La sobra más linda la paso contigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídete una estrella y hasta allá miré Pero nunca digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la luna y te desmojaré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo malito que me ha dado Dios ¡Yeah! Si quieres la noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídete una estrella y hasta allá miré Pero nunca digas no te quiero más No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar si un día me faltas tú Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú meno y te Anime Pídeme la luna y te lo déc块